No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien, han sido momentos buenos y momentos muy malos. Dicen por ahí que Shakira y la madre de Piqué una vez llegaron hasta los golpes. Suegra, no te vuelvo a seguir con la gente. Un medio local español afirma que la colombiana no llevaba una buena relación con su suegra y se enteró de que la madre de Piqué guardaba el secreto de la infidelidad con Clara Chía. Mejor toma asiento porque la guacanovela llega con un nuevo episodio. A inicios del 2022 comenzaron los rumores de las infidelidades que había cometido el catalán que según evidencia entregada por el paparazzi Jordi Martin, sumaban más de 50 a las mujeres con las que Gerard Piqué había sostenido una relación extramarital. Recientemente Salela Luzqué, Montserrat Bernabé y la Barranquillera tuvieron un posible encontronazo que habría llegado hasta los golpes. Al parecer la exsuegra de la colombiana habría permitido que la joven estudiante tuviera encuentros con el exfutbolista en una de las casas de la familia cuando su hijo y Shakira seguían juntos. Mientras Shakira lloraba en el hombro de la que hasta hace unos meses fue su suegra, Bernabé ayudó a ocultar la nueva relación. Y es que si nos detenemos a pensar, todo encaja perfectamente considerando las fotografías que circularon en redes sociales en donde se veía a la catalana muy sonriente compartiendo en una playa de España con su hijo, Clara Chía y el padre de Piqué, dejando entrever que su relación era de hace meses. Como era de esperarse, Shakira miró esta acción como una traición de parte de la persona a la que le brindó la mano. Es por eso que se llenó de cólera y habría incurrido en una agresión física en contra de Montserrat Bernabé. Esta sería la disputa de la que tanto se ha hablado en los medios españoles que ocurrió entre las dos mujeres. Aun dando más en los detalles, la fuente anónima que citó la reportera dijo que la exsuegra de la cantante le habrá propinado un fuerte puñetazo en la cara frente a su hijo y sus nietos. Mientras que Piqué en vez de defenderla se quedó parado sin decir y hacer nada. De ahí parte el motivo por el que los niños han ido perdiendo ese cariño y respeto a su padre. Ahora Sasha y Milán inclinándose más por su madre y no suelen compartir mucho con sus abuelos paternos. Con cada detalle que sale a la luz nos queda confirmado que Montserrat Bernabé sí le hizo la vida de cuadritos a la Chucky. Este habría sido también el detonante para que el artista colocara en uno de sus balcones la mencionada bruja que apunta hacia la casa de los padres de Piqué, teniendo en cuenta todos los posibles malos tratos que recibió de parte de Montserrat Bernabé y que posiblemente empiecen a salir a la luz. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que por ser la suegra le daba el derecho de colocarle un dedo encima? Respóndenos en los comentarios. Y bueno, en otros temas te comento que tachan de hipócrita y falso a Emilio Descárraga por tratar mal a Chabelo. En el siguiente video te doy todos los detalles.